Este es el sonpilotito Que andaba por el coteo Este es el sonpilotito Que andaba por el coteo Pa' que bailen mis paisanos Trapesinos y rancheros Pa' que bailen mis paisanos Trapesinos y rancheros A la quibichur Se llamó a la quibichur Se fue para arriba A la quibichur El sonpilotito Se fue para arriba Porque si estaba comiendo Las dos días no lo vi Porque si estaba comiendo Las dos días no es sufrir Pa' que bailen mis paisanos La que bailen mis paisanos Este es el sopilotito que come carne y se pata Este es el sopilotito que come carne y se pata Si yo fuera sopilotito me cogería una muchacha Si yo fuera sopilotito me cogería una muchacha El sopilotito se fue para arriba El sopilotito se fue para arriba Porque se estaba comiendo las dos días de dormir Porque se estaba comiendo las dos días de dormir Y este es el sopilotito que come carne y se pata Y este es el sopilotito que come carne y se pata Paseando por kilitas con rumbo para mi colito Paseando por kilitas con rumbo para mi colito Allí no quiero cantar el sopilotito Allí no quiero cantar el sopilotito Y el sopilotito se fue para arriba Y el sopilotito se fue para arriba Porque se estaba comiendo las dos días de dormir Porque se estaba comiendo las dos días de dormir Y el sopilotito se fue para arriba 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video